Música Ok, nos encontramos en Jersey City A orillas de Nueva York Hoy, vamos para Vamos para la Estatua de la Libertad Vamos a ver que tal nos va Nada que nunca había visto antes Finalmente, el aeropuerto y el aeropuerto de la ciudad de Nueva York El aeropuerto de la ciudad de Nueva York El aeropuerto de la ciudad de Nueva York ضernos El aeropuerto de совет Comenzar a la ciudad de Nueva York Y a 45 minutos ¡Suscríbete al canal! Estamos dentro del mesado Por cierto, muy lleno Está repleto de visitantes Bartoldi Creo que ese fue el arquitecto Sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Registral diseñado de 1882. Gracias por ver el video. Y este es el diseño final. Y la pintura que nosotros lo hacemos. Cuando salió de Francia. Gracias. Para la inauguración de la estatua. Se imprimieron. Como les decía. Se imprimieron códigos postales. Para que la gente los comprara. Y así. Y... Poder controlar la estatua. La estatua. Y... No. No. Ojo. No. Es transparente, es de vidrio. Es transparente, es de vidrio. Más tarde estaré por allá, allá en el primer pedestal, donde se ve la gente. Pero tengo que hacer una gran fila. Como es de una isla que los animales silvestres vienen, y hay área verde de aquí nada por ahí. En Nicaragua ya estuvieran hecho sopa. ¡Nervoso! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.